Autocracia, ¿qué significa? Control, una ideología. Un dictador, hombre. Disciplina, señor Benge. Llevó a su clase más allá de la teoría. Decidido, desde ahora nos llamaremos La Ola. Un uniforme. Señor Benge, se le está yendo de las manos. ¿Tienes la mesa? Un símbolo. ¡Te lo estás tomando demasiado en serio! ¡Calla! ¡Te estás pasando! Un ejército. ¡La Ola es mi vida! ¡Calla! 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 ¡Calla!